Este es el momento en que los sospechosos del asesinato de Sabana Soto y su novio Matthew Guerra son escoltados por la policía tras ser arrestados. Pero, ¿cómo se desarrolló este caso? Sabana Soto, una adolescente latina de 18 años que estaba a punto de dar a luz, es reportada como desaparecida cuando no se presentó a una cita médica importante, ya que su parto estaba programado para el día siguiente. La policía encuentra dos cuerpos dentro de un auto que coinciden con las características de Sabana y su novio Matthew Guerra, de 22 años, cerca de un complejo de apartamentos en San Antonio. En la escena también se encontró el celular de la joven, un elemento que sería clave para esclarecer el caso. La policía informa que los cuerpos presentaban heridas de bala en la cabeza y confirma la identidad de Matthew. Las autoridades publican un video de una cámara de vigilancia pidiendo ayuda para identificar a dos personas de interés y confirman que el otro cuerpo era el de Sabana Soto. Familiares y amigos de los jóvenes realizan una vigilia. Cristófer Preciado, de 19 años, y su padre Ramón Preciado, de 53, son detenidos por el asesinato. La policía dice que el padre cooperó plenamente con la investigación. Según las entrevistas, los asesinatos ocurrieron la medianoche del 21 de diciembre y fueron cometidos por Cristófer, mientras que Ramón lo ayudó a deshacerse de los cuerpos. Gracias. 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 Gracias.